Netflix es el rey midas de las plataformas. Desde hace unos años todo lo que entra en el catálogo del proveedor de streaming se convierte, casi de inmediato, en un éxito. Eso es lo que ha pasado recientemente con dos telenovelas colombianas. La primera en colocarse entre lo más visto de Netflix fue La reina del flow y, tan solo unas semanas después le siguió de cerca los pasos café con aroma de mujer, que incluso la ha superado situándose en la cima del top 10. La cuestión es que parte del éxito de esta producción de 2021 reside en la historia original que versiona, del mismo título, estrenada en 1994. En ese año el desaparecido canala colombiano presentó esta historia sobre Teresa Suárez, Margarita Rosa de Francisco, apodada Gaviota, y su madre Carmenza Suárez, Constanza Duque, dos recolectoras de café que dedican su vida a viajar por su país a trabajar allá donde hay cosecha. This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their website. Así es como cada octubre, madre e hija llegan a la hacienda Casablanca, propiedad de Octavio Vallejo. Pero un año el patrón muere, y toda su familia debe reunirse para despedirle. Tras muchos años de ausencia, su nieto Sebastián Vallejo, huieca, decide quedarse una temporada y tomar el control de los negocios de su abuelo. Así es como el joven conoce a Gaviota y con ella descubre el amor, aunque tendrán que mantenerlo a escondidas de su familia, que mantiene un criterio clasista por el cual una empleada no debe estar con un aristócrata. Café con aroma de mujer, la historia se moderniza. Pese a todo, Sebastián quiere a Gaviota y, aunque debe regresar a Londres para completar sus estudios, acuerda con su amada casarse a su regreso. El problema es que al poco tiempo de su partida la joven descubre que está embarazada. Sin tener medios para contactarle e informarle de la buena nueva, se embarca en un viaje a Europa para localizarle. Hasta aquí el parecido entre la versión de 2021 y la de 1994 es extraordinario, pero a continuación podréis comprobar la principal diferencia. La telenovela clásica dirige la historia por un camino un poco más oscuro que la versión moderna. Gaviota es engañada por una red de tráfico de personas, que se aprovechan de su ingenuidad esperando en realidad explotarla como prostituta en París. A su vuelta, Sebastián, que esperaba encontrarla, sufre una tremenda decepción y sin más información de ella, decide seguir el consejo de su familia de casarse con su amiga Lucía Saldobal, Alejandra Borrero. Pero Gaviota consigue regresar a Colombia y el triángulo amoroso está servido. La nueva versión cambia Londres por Nueva York, permitiendo ampliar las localizaciones de la serie de una forma más sencilla, y facilitando también la trama. Por otro lado, la eliminación de toda la línea argumental del tráfico de personas por parte de los guionistas ha limitado lo más escabroso de la original, permitiendo desarrollar otras relaciones personales entre los personajes que en la versión clásica estaban viciadas e influidas por tratamientos machistas que la ficción ha decidido corregir para adaptarla más al contexto actual.